Música Muy buenas a todos gente, maquiñed, bienvenidos a Pokémon Zafiro Alpha Wonderlog Bienvenidos gente a la ruta 116 Sin mal no recuerdo gente, eh, tocaba ir aquí al túnel Ferbergal, vale, que era donde estaba el equipo Aqua con las piezas de Bon Aquí hay un hombre que no me acuerdo que hacía, aquí hay un árbol Así que vamos a enseñar corte a uno de nuestros Pokémon gente, para que, eh, bueno mira, Klefki pueda aprender corte, así que perfecto Klefki, vas a aprender corte chaval Eh, no me alegra que sea Klefki quien tiene que aprender el corte, pero bueno gente A ver, tenemos Impresionar, tenemos Púas Para el in-game gente Yo creo que el Púas se lo vamos a quitar gente Además Klefki, mmm, en cuanto tenga un Pokémon que sea mejor que Klefki, la verdad es que no vamos a quitar a Klefki de en medio, así que tampoco me urge tener aquí O sea, no me, no necesito a Klefki, la verdad En cuanto tenga un Pokémon mejor o que me guste más simplemente Lo vamos a quitar, vamos a andar a la caja Sin problema gente Así que vamos a utilizar corte por aquí, también corte por aquí Porque por aquí había un objeto, no me acuerdo muy bien dónde Pero sí que había por aquí un objeto Y nos interesaría cogerlo Además de pelear con los luchadores Con los entrenadores que hay aquí Eh, ahora Para que nos den nivel Y esas cosas gente Además que también hay un par de vallas ahí arriba Creo gente Vale, Escolar Corina Tiene un Esrumis Tipo planta Vale Vamos a cambiar creo yo gente Ya que, bueno Bueno, depende del nivel Depende del nivel, nivel 8 Bueno, no cambio nivel Vamos con confusión tranquilamente Y algo de vida le quitaremos Una mitad de la vida, vale Utiliza absorber Vamos a tardar un poquillo en tumbarlo Ya que se recupera Así que va a aguantar otro confusión Vale, lucha, confusión nuevamente Vamos a ver si lo tumbamos Bien, vale Nos lo hemos tumbado Paralizador, menos mal Que evitamos el ataque gente Y de otra confusión pues Tumbamos a Esrumis Vale, Esrumis debilitado Esrumis cae Tenía un segundo Pokémon Que no sé quién va a ser Va a ser un Wismur No tenemos lucha por ahora No, no tenemos lucha Así que seguimos con Ralts Ya que es el Pokémon Que tiene menos nivel gente Seguimos con Ralts tranquilamente Vamos con confusión A ver cuánto le quitamos Con el confusión Bastante Utiliza destructor Que no nos va a debilitar No nos va a quitar prácticamente nada Vamos con voz cautivadora Gente Y yo creo que Eh... Insonorizar Vale Ok No me acordaba de eso Vale Ha utilizado No sé lo que ha utilizado No me da cuenta Vale Pues confusión nuevamente Y nos quitamos A este Wismur De medio gente Nos quitamos a Wismur Wismur cae debilitado Así que guay Eh... Ya hemos tumbado ¿No? De nada Quedó Pokémon Sí Bueno Puchina Sube a nivel 15 Vale De todas maneras Si veo que Puchina Va bien de nivel De momento va bien Así que cuando un Pokémon De tipo psíquico Eh... Podría fácilmente Y tranquilamente Eh... Yo no No quiero intercambio Chicos de la lista De transeúntes Vale Corte Nuevamente corte Y cogemos el objeto Cogemos el objeto Que es un Ether Ok Tenemos Ether A ver las vallas Son tres vallas Y son Vaya Tania Bien Me mola Me mola que sea Vaya Tania Estas también van a ser Vaya Tania Sí Las dos son Vaya Tania Así que Guay gente Eh... No, no, no No quiero plantar vallas Me quedo yo con mis vallas Tania Además por aquí No voy a volver a pasar Así que No quiero las vallas Pokémon Ay... Se me acabó el repelente Es verdad Se me acabó el repelente Zizagún Vamos a salir rápidamente Bueno Lo rápidamente Que me deja el juego Claro Aquí no tengo la cámara rápida Gente Me había acostumbrado A la cámara rápida Por lo fácil Y lo... Lo cómodo que era Ya no la tenemos Vale Por aquí había un entrenador Que me he dejado sin pelear Que eres tú chaval O chavala No sé lo que será Es un niño Gente Vale Pero por aquí todo el mundo Quiere hacer intercambios conmigo No quiero intercambiar O sea Es un Wonderlog No un Sublog De alguna manera Es la lista de De tanta gente No sé quién ha sacado A Rals Vale Saca a Rals Creo que no tengo No Bueno Vamos a seguir con Rals Igualmente Vamos a ver si Bueno Creo que nuestro Rals Va a ser más Más potente Tenemos más nivel Así que Voz cautivadora Le quita la mitad de la vida Pero utiliza gruñido Así que Lo vamos a debilitar Gente Por eso tengo que daros Las gracias Por Bueno Por dejar que Que Rals sea hembra Ya la di En el capítulo pasado Gente Y Ahora tengo que daros Las gracias Siempre os doy Las gracias gente Por Por no decirme nada Por Por haberlo hecho Shiny O sea Os dio igual Así que Lo agradezco La verdad Es una tontería El que sea Shiny O no No lo hace Ni mejor Ni peor Simplemente Agradable A la vista Únicamente Así que Pues Os lo tengo que Agradecer A ver Me cago en la leche Ahora Vale No quiero intercambiar Pokémon No quiero No quiero intercambiar Pokémon No me ha dicho Nada de intercambiar Este hombre Así que guay Vale Habrá que hablar Con el señor Aren Que no Oh Y ahora que hago Esto va pasando Con mi pico Cuando un gamberro Con muy mala pinta Se abalanzó Sobre nosotros Ese desgraciado Se ha alargado Con mi pico Precioso Buah Pico vuelve Tranquilo Señalaren Que pico va a volver Vale Aquí podemos capturar Pokémon Eh gente Vamos a capturarlo Y tradearlo Tranquilamente Vamos a ver Quien nos sale Vamos a ver Si nos sale Alguien interesante Bueno Da igual quien nos salga Da igual quien nos salga Porque es un Wonderlog Lo que es interesante Tiene que venir De intercambio Vale Es un Wismur Vamos a capturarlo Nos metemos en el intercambio Prodigioso Gente A ver Que sale A ver Wismur Vamos con Confusión 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 A ver Cuanto le quitamos Bien Suficiente Vamos a impresionar Que me Uh Cuidado que faltan más Este movimiento Gente Eh Bolsa Yo creo que Con la Pokeball Que le lancemos Tenemos 10 Pokeball Creo que lo podemos capturar Tranquilamente Y sin ningún problema Gente Vamos a ver si se captura Uno Dos Tres Y Capturado Vale gente Vamos a tradearlo Ya mismo Vamos a ver Que Pokémon Nos dan por este Por este Wismur Vale Es Los datos de la Pokédex Si le queremos dar apodo Y todo eso Venga Que lentitud El caso es que no te cumplís La gente Vosotros tenéis prisa A que no ¿Verdad? Pues ya está Que tal de lo que quiera tardar A ver Eh Internet Eh No Internet No Intercambio prodigioso Guardamos la partida Ahora sí Pues así Seleccionamos el Wismur Queremos intercambiarlo gente Y recemos Porque Eh Que saca pronto Y Porque no tiene un buen Pokémon Gente Vamos a ver Que nos dan Que nos dan Que nos dan Vamos a ver Vamos a ver A ver si sale alguien gente Vamos a esperar un poquillo Vale Eh Viene un Pokémon de La región metropolitana de Chile Eh De parte de Zoldi Que nos va a dar un Pokémon Que espero que sea bueno Por favor Zoldi Confío en ti Envíame un buen Pokémon ¿A quién me envías? ¿A quién me envías? ¿A quién me envías? ¡Vamos! Vamos Sí señor Qué pedazo de Pokémon Dios Qué pedazo de Pokémon Se viene al equipo Pero Pero ya Pero ya mismo Se viene al equipo Este Pokémon Sí señor Vamos a ver Si es bueno o no Y Me mola Me mola Luego lo vemos gente Luego lo vemos Porque estamos aquí En mitad de la cueva Hay que pelear con el miembro Del equipo Aqua Y esto Vienes a por mí Pues te voy a dar una buena Atrévete chaval Vaya un día que llevo Primero robo un Pokémon Que no sirve para nada Y ahora que pensaba Que ya me había escapado Acabo en este túnel Inmundo Que no va a ningún sitio Y encima vienes tú A tocar las narices Y retarme a un combate Manda Pokéballs Bueno Quien me ha retado al combate Ha sido tú Pero en fin Vale gente Contra un miembro del equipo Aqua Que creo que tiene nada Que un solo Pokémon Ahí está Tiene un solo Pokémon Es un Puchiena Así que en teoría Con el voz cultivadora Me lo debería de tumbar Sin problema El problema El problema es que Me queda muy poquita vida Está casi casi Al mismo nivel que yo Y de un Mordisco No me fío de que me lo tumbe Así que Tranquilísimamente Vamos a sacar a Klevki Que no me puede hacer nada Prácticamente Y vamos a tirar El Piel El piel Ferry Que va a decir Claro que sí Ahora lanzamos las habilidades Muy bien Muy bien Ya de paso Tíralo el romito Regálaselo No te jode Vale Veremos un poquito de vida Me ha ido a impresionar Se me ha ido Bueno con impresionar Le quitamos nada Nada Y menos Utiliza aullido Vamos con el voz cultivadora Ahora gente Se ha subido Y ataque físico Vale Lucha Viento Férico Era el movimiento Piel Férica Digo yo Claro que sí Bueno es parecido Gente Férico Férica Parecido Vale Nos quitamos a Puchina Por cierto gente Me habéis dicho que sí Que le pongo apodo A los Pokémon Así que yo se lo pongo Encantado Vale Ya sabéis Que Pokémon llevo En el equipo Gente Además de que vais a ver El cambio que voy a hacer Así que Es tan fácil Como decirme Abajo en los comentarios Niet Quiero que A Rals Le den mi apodo Vale El primero que lo pide Evidentemente Para cada Pokémon Pues le daré el apodo Vale No va a ser por sorteo Si no El primero que me diga Nietz Dale mi apodo A este Pokémon Se lo daré Así de fácil gente Seguimos El jefe me dijo Que esto iba a ser Pan comido Solo tenía que robar Unas piezas de la empresa Esa De Bon No sé qué Y listo Va ¿Quieres esto? Pues dilo mujer Dilo Piezas de Bon Vale Tenemos las piezas de Bon Gente Se va el miembro del equipo Aqua Pico ve al señor Aranque Que viene de camino Ahí está Ay mi pico Estás sano y salvo Ay mi pico Te debe la vida Yo soy el señor Aranque ¿Quién eres tú? Ah ¿Te llamas Aura? Pues muchísimas gracias Bueno Si te puedo ayudar en lo que sea No dudes en decírmelo Me puedes encontrar En mi casita de la playa Cerca del bosque Petalia Ven pico Que nos vamos a casa Vale Pues pico Y bueno Wim Wim Y el señor Aranque se va Aquí creo que no podemos hacer más nada Porque están las rocas estas Sí Las cuales hay que destruir O sea Hay que romper Cuando tengamos El movimiento El golpe rojo Cuando lo tengamos Y una vez las destruyamos Gente Podremos conseguir Las gafas de sol Nos van a venir bastante bien Para Tenemos algún poco De tipo siniestro Maitiena en este caso Y también La gardeboidita Gente Que De momento Es nuestra única Mega evolución Aunque ahora tenemos A Gible Que podrá ser Garchón Aunque no creo Que llegue a ser Garchón Y este hombre que hace aquí ahora Cavando Me paso el día Cavando Ese matón de pacotilla Ha salido por patas del túnel Puedo seguir cavando Sí, sí Cruz sigue cavando Vale Vale gente Pues podemos continuar Vamos por aquí Espero que nos hagan Ningún Pokémon Bien Ahora por aquí Por aquí Bien Sin Pokémon gente Vale Vamos rápidamente Al centro Pokémon Vamos a ver a nuestro Gible 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 Wibble Incluso lo he escuchado Cada uno que lo llame Como quiera Vamos por nuestros Dragon Z Y Que Así nos lo confundimos Gente Vale Vamos a ver Pc de alguien Mover Pokémon Un Gible Nivel 1 Vale Alegre Piel Tosca En serio Alegre Y piel Tosca Se puede tener Más suerte Me anda prácticamente Competitivo De verdad Sube la velocidad Lo que no sé Lo que no sé Si tendrá Vamos a verlo Ahora mismo Gente Vamos a verlo A ver A quien puedo quitar A Pucsieno Pucsieno lo siento Pero Te vas Te vas Vamos a ver Vamos a ver Si tiene Ips Y Eps Eps No creo que tenga A no ser que me lo hayan enviado Hecho por Por Pokéhex Que sí Que sí A ver Tiene Me parece que no Si tuviese Eps El cuadradito amarillo Sería más grande Eps no tiene Porque la barra Lateral Derecha La barra horizontal Que hay Perdón Vertical Está vacía Entonces no No tiene Eps Creo que sí que va a tener Ips Vale Quizás no lo tenga Perfecto Pero quizás Algo tenga Gente De otra manera Os lo diré mañana Lo miraré mañana Y os lo digo A ver que tal Nos han enviado A este Gible De momento Se va a quedar con nosotros En el equipo Gente Va a ir subiendo de nivel Poquito a poco Cuando vayamos jugando Pues Irá subiendo el de nivel Voy a curar a los Pokémon Que no he curado Por cierto Y espero que en un futuro Sea un potente Garchón Pero Leche Es que es suerte Gente Alegre Y con piel Toca De verdad Que muchísima suerte En fin Gente Vale Vamos a continuar Este Pokémon Si Si hace un buen papel En la serie Gente Ya que es competitivo Cuando Acá Bueno Tiene buena naturaleza Y tiene La 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 Habidad oculta Así que De ahí se puede sacar Buenas crías Gente Si veo que se hace Un buen papel En la serie Lo sortearé ¿Por qué no? ¿Por qué no sortearlo Gente? Vale Vamos de camino Hacia Quiero ir tan rápido Que me he dejado O sea Me he saltado Lo de Lo de las piezas De bon O sea El ir a De bon S.A. No me lo puedo creer Gente Me he saltado Pero O sea Se me ha olvidado Pero por completo Yo me iba ya Pueblo azuliza Gente Yo iba ya Hablar con el señor Arenque Y a decirle Que me llega Pueblo azuliza Y quiero ya Mi segunda medalla Y quiero Nuevos Pokémon Quiero capturar En Pueblo azuliza Bueno En Pueblo azuliza No En la hueva Esa que caía La hueva Granito Puede ser Hueva Granito ¿Cuál era? No me acuerdo La verdad Sé que hay una hueva Granito O eso creo Pero no sé ¿Dónde está ahora mismo? Vale Vamos a continuar Vamos de camino Hacia De bon Ese agente Que se va por aquí Ahí está El guardia este O el ayudante Mejor dicho Bueno ¿Qué tal te ha ido? ¿Tienes las piezas de bon? Sí Has logrado recuperarlas Eres absolutamente genial Muchísimas gracias Toma una Super Bowl Gracias Una Super Bowl Me viene bien Vale Acompáñame por favor Por supuesto que la acompaño Señor Qué chulo El edificio De bon Ese Ve para la pantalla Va a dar casualidad De que se apaga la pantalla Junto cuando se apagaba La consola O cuando se oscurecía Este es el segundo piso De bon Ese Adonde nuestro presidente Tiene su despacho Quería decirte Que nunca podremos Agradecerte Lo suficiente Toda la ayuda Que nos has prestado ¿Puedes esperar Un segundo aquí? Por supuesto Uno Suficiente Ya espero Hostia puta Al presidente Le gustaría hablar Un momento contigo Acompáñame por favor Claro que sí Vamos para allá Vamos a hablar con ¿Cómo se llama el presidente? Ahora que no me acuerdo Es aquí Adelante Hola señor presidente Soy el señor Peñas El presidente de The Bon S.A. ¿Puedo hablar contigo? Un segundo Nos has salvado No solo una vez Sino dos veces Eres una persona asombrosa Y quisiera pedirte un favor Quiero que sepas Que ocupo mi cargo De presidente Con honor Y soy una persona honrada Por descontado No voy a pedirte un favor Alegremente Sin compensarte por ello Déjame tu Pokémon Multinap Un momento El señor Peñas Ha mejorado El Pokémon Multinap De ahora Desde ahora Puedes usar la función Videonap He añadido la función Videonap A tu Multinap Se trata de una herramienta Esencial para todo Entrenador aventurero Con ella podrás recibir Noticias de lo que pasa En el mundo E información actualizada Sobre tus amigos Estés donde estés Y ahora Permíteme que Aborde el asunto Para el que necesito Tu ayuda Coméntame Necesito que le entregues Esa carta A un chico llamado Máximo Que se encuentra En Puebla Azuliza Vale Tenemos la carta Para Máximo Para llegar a esta Azuliza Tendrás que cruzar el mar Le diré al señor Arenque Que te ayude Es un marinero Que vive en una casa En la ruta 104 Dile que vas de mi parte Y te echará una mano Cuento contigo Entrenadora Si te despistas Si no recuerdas bien Lo que te he pedido No dudes en venir A preguntarme Joder Un poquito difícil Despistarme Vale gente Tenemos la carta Del presidente Del señor Peña De lo cual te digo Que no recuerdo su nombre Ni siquiera sé Si dice su nombre O si se sabe o no Señor Peña Sin más Pero sí que creo Que tenía nombre O sea que le dieron un nombre Que no era señor Peña Así ya Vale gente Queda muy poquito De capitulo Cuidado Señor Bruno Está por aquí Ahora ¿Cómo está tu pocket de ex? Muy llena La mía va sobre ruedas Fui a trapar Pokémon Al bosque Petalia Hasta quedarme sin Pokémon Por cierto Me he encontrado Con el señor Arenque En el bosque Petalia Seguro que iba a su casita De la costa En la ruta 104 Tú no lo sabrás Porque te acabas de mudar aquí Pero el señor Arenque Era un lobo de mar Muy respetado En sus años mazo Ah ya está Vale no quiere pelear De todas maneras Creo que las peleas Con el rival En este juego Eran una En la ruta de las bicis Pero en la parte de abajo Vale La ruta 110 Si mal no recuerdo Otra Poquito antes de llegar Hacia Ciudad Arborada Vale En una escalera Nos aparece Luego también En Ciudad Calagua Creo que ahí también aparece Y luego ya Creo que no peleamos Más con él Creo Esos tres Son fijos No sé si hay algunos más Gente La verdad es que no me acuerdo Pero esos tres combates Son fijos Así que Iremos Precavido Vale gente Llegamos a la ruta 104 Queda muy poquito ya De capítulo Queda nada gente Quedan dos Tres minutos Como mucho Vale señor arenque Por favor Eh Hable conmigo Un segundo brumete Pico Para de una vez Eh Si eres aura Tú salvaste mi pico del alma Te debo una muy gorda ¿Qué me dices? ¿Quieres navegar conmigo? Mmm Que tienes en la carta Que lleva a la azuliza Lo que pides No supone ningún problema En absoluto Hablas con el hombre adecuado Vamos a poner rumbo a azuliza Ir a azuliza Por supuesto Rumbo a azuliza Leva tan claspico Bonito Nos vamos Nos vamos gente Hacia ciudad azuliza Ciudad azuliza Pueblo azuliza Yo creo que era pueblo azuliza Pero no ha vuelto gente Es que no tiene pinta de ciudad No es grande Es un pobrecito pequeño Que bonita la animación La verdad es que me gustaron muchísimo Las animaciones que le metieron Al remake Gente Está muy 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 chulo Un juego muy fácil Pero está bastante chulo Gente Vale Adelbarco Hemos arribado a azuliza Creo que has venido a entregar esa carta A un fulano ¿No? Si estás un poco perdida Y no sabes a dónde tienes que ir Lo mejor será que le preguntes Al líder del gimnasio Más que nada Porque seguro que lo sabe todo Sobre este pueblo Vale gente Creo que sé lo que voy a hacer Gente Lo primero que voy a hacer Va a ser ir a la cueva Capturar A ver con cuidado Porque aquí hay un entrenador Que está ahí ¿Vale? Capturar Enviarlo Por Por intercambio Y ver a qué Pokémon nos dan Vamos a hacerlo Va Y ya nos quedamos aquí Gente Vale Es un Zubat Típico Vamos Creo que con confusión Lo voy a tumbar Supongo A ver a qué nivel está Nivel 12 No, no creo que lo tumbe De un confusión Gente ¿Cómo con confusión? Se dice impresionar Me quita 10 PS A ver si Espero no tumbarlo Aguántalo Zubat Please Lo he aguantado Lo he aguantado Con un PS La leche Vale Vamos a llevarle la Pokémon Gente Y lo enviamos Por el intercambio prodigioso Y lo dejamos por ahí Gente Subimos por ahí Tenemos dos Pokémon nuevos Así que Guay A ver 1, 2, 3 Capturado Vale gente Tenemos un Zubat Perfecto Tenemos a Zubat Ahí está Tenemos un poquito De experiencia Gible sube de nivel Cierto Aprende ataque arena Ya está Vale Ha subido tres niveles Ok No quiero darle apodo No quiero darle apodo ¿Para qué? Vale Suficiente gente Vale Ahora sí Vamos con el intercambio prodigioso ¿Dónde me he dejado? Aquí El boli Vale Vamos a estar con el intercambio prodigioso Gente El intercambio prodigioso Guardar partida Por supuesto Acepto el intercambio Vamos a enviar un Zubat Espero tener la misma suerte Que antes con Gible Gente Que me envíen un Charmander Si ya ha puesto Que me envíen un Charmander Modaría Joder Como me saca Charmander ahora gente Madre mía Le pongo un altar Al intercambio prodigioso Más fácil conseguir Pokémon por intercambio prodigioso Que criándolo Madre mía Vale a ver Zubat Vale Nos lo envían desde Valencia Topichi Ok Nos lo envían desde aquí cerquita gente Vale Un Zubat Que se va Se va a Zubat Y nos va a llegar Un Chon 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 Os imagináis Un Keglion Bueno Bueno No está mal Os imagináis que Topichi Es suscriptor y está viendo la serie La verdad es que molaría muchísimo Sería una casualidad Curiosa Vale Tenemos un Keglion De parte de De Topichi Que Keglion Que Veremos en el próximo capítulo gente Por hoy lo dejamos No ha sido un Charmander Pero bueno Tampoco ha sido Un Zubat Por ejemplo Podría haber sido peor Y por ejemplo Que alguien recibe un Zubat Por Topichi En fin gente Lo dicho Si os ha gustado el capítulo De Pokémon Zafiro Alpha Wonderlog Le podéis dar a like Dejadme un buen comentario Suscribiros al canal Si todavía no lo estáis El próximo día Vamos con Marcial Dejadme los apodos Abajo en los comentarios también Y nos vemos en el próximo vídeo gente Adiós